Estamos en los estudios de exitosa con el psicólogo Luis Pérez, él es decano del Colegio de Psicólogos del Perú, y lo hemos convocado para conversar sobre la situación esta que se ha generado en los colegios, bueno, no que se ha generado, sino que se ha puesto en evidencia, a raíz de unos hechos muy graves, uno de ellos es esta situación en el callado donde alumnos agreden a sus maestros y los maltratan, es simplemente una señal de lo que está pasando. ¿Qué es lo que está reflejando eso? ¿Cómo está? Buenos días. Sí, en primer lugar, buenos días, señor Lucas, señor Rosas, muchas gracias por esta apertura. Efectivamente lo que se observa es un hecho más, y no solamente es este hecho, de este acto supuestamente de indisciplina, de este acto de salirse contra las normas, contra las reglas. Esto es simplemente, insisto, un indicador de lo que está pasando, diríamos, en nuestra sociedad, y específicamente en los colegios, ¿no? En verdad la problemática en los colegios es mucho más que eso. Estamos escuchando que el bullying, estamos escuchando que el acoso, que el abuso sexual, estamos escuchando que no solamente es esa problemática. A mí una problemática que me preocupa demasiado, en realidad es el asunto de la deserción escolar, es el asunto del bajo rendimiento académico, y qué cosa está haciendo el país, el Estado, en relación a eso. Y digo así porque inclusive ni siquiera tenemos estructuras dentro del aspecto educativo, bueno, ya saben ustedes que tenemos este problema con el asunto de la ley de salud mental en el campo clínico, pero igualmente en el campo educativo la cuestión igualmente es desastrosa. En algún momento se habló de un psicólogo por colegio y se sacó una ley. ¿Y eso se está cumpliendo? No se está cumpliendo en absoluto. ¿Pero tenemos suficientes psicólogos para cumplir eso? Esa es una buena pregunta. En realidad hay una cantidad de psicólogos, pero yo creo que a lo que indicas, creo que hay 40.000 o 50.000 colegios en el país. ¿Cuántos psicólogos habrá? Somos como 34.000. Y de esos divididos en el campo clínico, en el campo organizacional, o sea, en otros términos este país necesita mucho más psicólogos, pero ¿cuál es el problema, creo yo? Que el Estado no ha creado la estructura de tal manera que puedan implicarse a los psicólogos educativos. Específicamente no existe plaza de psicólogos educativos, porque eso no se ha creado. Esta ley del bullying se ha sacado y no se ha ejecutado. Y no se han creado los mecanismos correspondientes para que esto se convierta en realidad. Exactamente. Tienes un problema que es el bullying, pero tienes otro problema que es el que hemos estado hablando esta mañana, que es el de los feminicidios, que en realidad es el extremo de la violencia, no, pero de la violencia, pero también del comportamiento machista, de la idea de que los hombres tenemos derecho a disponer sobre la vida y el cuerpo de las mujeres. Y esto es algo que también te lleva a un tema de formación. De hecho. Y a la detección temprana de personas que podrían ser violentas, y eso se debería hacer en el colegio. Definitivamente. Lo que pasa es que no tenemos ni siquiera una política de promoción y prevención. Bueno, insisto, estamos con esto de la ley de salud mental. Y cuando se habla de la promoción y la prevención, se pone una cuestión difusa que tiene que hacerse cargo el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer. Pero ¿quién? ¿Qué profesional? O en todo caso, ¿qué profesional supuestamente competente para eso? ¿Qué profesional tiene que ver con el comportamiento humano? Bueno, la formación docente... No sé hasta cuándo vamos a esperar. Pero la formación docente también debería abarcar algún aspecto de manejo de conducta y comportamiento. Porque, claro, estamos hablando, por ejemplo, de 108 feminicidios este año. Pero esa cifra esconde otra realidad. Que son cientos de miles de casos por año de denuncias de violencia familiar. Cientos de miles. No estoy hablando de 10 mil. No estoy hablando de 15 mil. Estoy hablando probablemente de 150 mil, de 180 mil, de 200 mil por año. Significa que son la misma cantidad de familias y de hogares donde hay registro de violencia. Entonces, en esos hogares crecen los chicos que luego van a un aula. Exactamente. Y, por supuesto, ese chico que está en ese aula no va a ser un ángel. Claro. No se puede pedir que sea un ángel. Hay que ser idiotas para creer que es un chico que está en un hogar violentado, donde el día a día es la violencia. Vaya al colegio, esté tranquilito a las 5 horas de acostumbrado a los maestros. No va a poder ser. No es posible. Necesitamos un manejo de esas emociones, de esa condición, desde el aula, con los psicólogos, como ustedes. Así es. Pero también con cierta formación del docente para saber frente a qué y frente a quién está. Es que en las políticas no solamente corresponde al profesional inherente a su labor, sino que también hay un conjunto de personas que pueden rodear a esa labor y que, de hecho, tendrían que estar preparados. Yo supongo que igualmente los preparan, pero ¿qué es lo que pasa si ni siquiera psicólogos hay en los colegios? O sea, yo entiendo la dificultad que pueden tener los educadores, porque, dicho sea de paso, pues ellos van a hacer su labor, pero es insuficiente. Y si encima, como digo, no hay una ley que específicamente indique la contratación de los psicólogos educativos creando departamentos, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y tendrían que tener una asignación presupuestal para eso. Definitivamente. Y eso no existe. No existe en absoluto. Ahora, si lo que le partiste, eso todo queda en el papel, pues. Así es. Ahora, si les pediríamos a los psicólogos en el país, ustedes son los psicólogos y los pedagogos de la psicopedagogía, elaborar una currícula en la que queramos, a partir de esta realidad de violencia, formar ciudadanos con tolerancia, con resiliencia, por supuesto, con paz interior. Con manejo de emociones. Con manejo de emociones, perfecto. ¿Qué debería incluir esa currícula? ¿Qué debería tener esa currícula para que, desde el colegio, se asuma esa realidad y se la supere, por supuesto? Es que lo que usted dice es específico. Ese tipo de aspectos no existen de manera específica. Y no solamente eso, sino que para hacer eso, se requieren una serie de procedimientos que ya han sido estudiados por mucho tiempo. Pero, como digo, la gente, y a veces cuando se quiere salir a la problemática, se habla, faltan psicólogos, faltan psicólogos. Ciertamente faltan psicólogos. Y el país necesita más psicólogos. Ahorita, por ejemplo, tenemos cerca de 60.000 estudiantes de psicología. Ese es el futuro. ¿Y dónde van a ir a parar ellos? Entonces, todo el mundo se llena la boca con eso, que el psicólogo es psicólogo. Pero ni siquiera existen leyes que estén promoviendo eso. Por ejemplo, el caso de este chico, el chico este que me ha visto en el callao. ¿Qué manejo hay que darle? Imagínense, en primer lugar, en primer lugar, este chico ya debió de ser detectado. Porque eso no es tan complicado de detectar. O sea, no hay que ser extremadamente en una carrera determinada. Esto ya debieron ser detectados. Y en base a eso, pues derivar inmediatamente al profesor competente. El psicólogo no solamente atiende dentro del colegio a los estudiantes complicados, sino que orienta a los maestros para detectar comportamientos inadecuados o chicos fuera de control. Y eso ya existe, señor Lucas. Se tiene eso hace tiempo. Se tienen esos perfiles. Se tiene esta lista de chequeos. Se tiene esos inventarios que tranquilamente se pueden distribuir. No es complicado el asunto, sino que acá falta una política. Usted ha dicho, Luis, el tema este ha llamado la atención sobre lo de la deserción escolar. Es un tema tremendo. O sea, la cantidad de chicos que están abandonando el colegio y la cantidad de chicos que terminan en estos famosos diris sobre los que hemos llamado la atención durante semanas acá. Ni estudian, ni trabajan. Ni estudian, ni trabajan. No es cierto, no hacen nada. Están parados en las esquinas. Lo hacen eventualmente, ¿no es cierto? O sea, tienen un ratito son mototaxistas, un ratito son cobradores de combi, un ratito son guachimanes, se hartan porque les pagan miseria, trabajan como esclavos. Por supuesto. Desde la mayor parte del tiempo ni estudian ni trabajan. Y son un millón cuatrocientos mil. Estamos hablando de una cantidad importante y no solamente eso, sino que al parecer nuestro país, en cuanto a los índices de nivel intelectual, parece ser que hay un altísimo porcentaje. No me quiero atrever a decir qué porcentajes de bajo nivel intelectual. Entonces, ¿qué podemos esperar del país? Y quienes están llamados a trabajar los desarrollos, las estimulaciones tempranas, las estimulaciones cognitivas, el desarrollo intelectual, son precisamente los psicólogos educativos o los psicólogos infantiles. Entonces, algo está pasando. El problema es cuál es el espacio para esta discusión. Debería ser el Congreso. Obviamente. El espacio donde discutes este tema y dices, detengámonos un momento, tenemos una profunda crisis de la educación. Que va desde que los colegios se caen y no han pasado las pruebas de defensa civil. Tenemos una crisis de infraestructura gigantesca. No tenemos tecnología moderna. No tenemos una currícula adecuada. Los colegios no son un espacio para detectar comportamientos que pueden ser corregidos desde chicos. No son un espacio para la prevención de salud. No es un espacio para formar ciudadanos. Entonces, ¿qué pasa? Los chicos se van del colegio. Un asunto pequeñito nada más. ¿Dónde podemos detectar a los futuros sicarios? ¿Dónde podemos detectar a los futuros delincuentes? Hay un estudio muy interesante en relación a quienes, por ejemplo, son los líderes de banda. Muy simple, en el colegio tiene dos características. Una, son líderes y en segundo lugar, tienen bajo rendimiento académico. O sea, si tú tienes esos dos elementos, ¿qué te cuesta detectarlos y someterlos, diríamos, a toda una actividad o todo un proceso para que puedan prevenirse? Que canalice esa energía, digamos, esa actividad positiva. Así es. Ahora, para eso hay que cambiar la currícula, ¿no? Porque también yo he llamado la atención sobre este hecho. Hay un chico que tiene 13 años, que va a un colegio donde la educación que recibe, y hay que ser crudo, es una porquería. Y no le sirve para nada, no puedo hacer un crucigrama, no puede ingresar a la educación superior porque tiene que ir a la academia, pues si no, no la hace. Y no ha aprendido nada, o sea, no puede trabajar en nada. Exactamente. Y su vecino, que se quitó el colegio a los 13 años, tiene moto, tiene zapatillas de moda, el gorrito, la casaca. ¿Por qué? Porque se metió el paquetero de choro, el ladrón de celulares. Es la característica. Entonces, si no le ofrecemos a los chicos una educación de calidad, que los prepare para el trabajo, que los prepare para la educación superior, esa es su opción. Este país, pienso que necesita por lo menos 30.000 a 40.000 psicólogos educativos específicamente, porque si no, la cosa no hay. Está claro el mensaje. Luis Pérez, de Carlos del Colegio de Psicólogos del Perú, ha estado con nosotros apuntando estos temas que son los que realmente importan al país. Estos son los temas. Hacer la norma, cambiar la currícula y destinar recursos. Eso significa congreso y ejecutivo. Los dos, porque el recurso sale del ejecutivo. La contratación sale del ejecutivo. Y con los colegios profesionales, que en este caso sabemos de la temática. Muy bien, muchas gracias, doctor. Muy amable, buenos días. Muy gentil. Antes de la pausa, un mensaje para ustedes en la actualidad.